La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se llevó a cabo un sobrevuelo de observación en el volcán de Colima, el cual mostró que el domo que ocupaba la cima hasta diciembre pasado está destruido en gran parte. Durante el sobrevuelo se observó que el domo que ocupaba la cima hasta el mes de diciembre se encuentra destruido en gran parte y se ha formado una amplia terraza de cenizas en el Blanco Poniente, la cual casi cubre la pared de lava que se formó tras las explosiones de enero de 2016. La unidad detalló que la actividad actual es muy parecida a la manifestada en los primeros meses de 2015 y 2016, cuando se destruyó el domo tras las explosiones y exhalaciones registradas y provocó la formación de un cráter profundo. La actividad del Coloso de Fuego se mantiene dentro de lo establecido en el mapa de peligros para eventos explosivos, dado que hasta ahora los balísticos no han alcanzado los 8 kilómetros alrededor del cráter. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco recomendó a la población no realizar actividades recreativas ni acampar en las barrancas que drenan el Coloso de Fuego, respetar el perímetro de exclusión, así como mantenerse informado de la actividad volcánica. Notimix.